5 razones para tomar vitamina C La vitamina C es el antioxidante más efectivo en la sangre. Mejora nuestro estado de ánimo. Cuando no consumimos suficiente vitamina C, se alteran nuestros niveles de producción de oxitocina, que es una hormona que necesitamos para mantenernos felices. La vitamina C puede disminuir los niveles de inflamación en pacientes con obesidad, diabetes o presión sanguínea elevada. La vitamina C incrementa el rendimiento físico y disminuye el estrés oxidativo en las personas que tienen un bajo nivel previo de esta sustancia. Previene el daño muscular producido por el ejercicio, las disfunciones inmunes y la fatiga. La vitamina C es efectiva para suprimir sus síntomas generados cuando estás en alta mar como el mareo, pues inhibe la producción de histamina, particularmente en jóvenes. La vitamina C ayuda a desintoxicarte, reduce la cantidad de toxinas orgánicas y otros contaminantes en el cuerpo humano. 5 razones para tomar vitamina C ¡Suscríbete al canal!